La escuela primaria Celia Sánchez Manduley fue sede del acto municipal de cambio de atributo, día que se escogió para rendir honor a la cultura cubana y al Día del Instructor de Arte. ¿Y qué mejor que el 20 de octubre, que es el Día de la Cultura Cubana, que se cumplen 18 años de la creación de las escuelas de instructores de arte? ¿Qué más que ese día para rendirle homenaje a todos nuestros héroes y mártires que lucharon para que todos nuestros niños fueran felices y tuvieran un futuro mejor? Los niños con orgullo asimilan el nuevo color de su pañoleta, proceso de cambio, así aseveró la presidenta de la organización. Pasan de ser pioneros moncadistas a ser pioneros José Martí, donde asumen con una mayor responsabilidad todos los retos y tareas de la organización. Con satisfacción participaron en este evento Deiler Machado Pérez, miembro del Buro Político Ideológico y otros dirigentes de la UJC, la CTC y Educación, de conjunto con los maestros del Centro Educacional. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.